No hay lluvia en el alma, que no acabe con el sol Y se limpia el cielo cuando deja de llorar ¡Eso, Alex! No se acabe en el mundo cuando mi amor se va No se acabe en el mundo y no se deslumbrará No hay lluvia en el alma, que no acabe con el sol Y se limpia el cielo cuando deja de llorar ¡Eso, Alex! 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 ¡Eso, Alex!